Antes de empezar el programa, les quiero dar las gracias a todos ustedes por el apoyo masivo del programa. Además del gran respaldo del programa anterior de Cultura de Miterruño, el cual fue con la entrevista de Raúl Ayala y el Día Internacional de la Bomba. Pero vamos a aclarar unos puntos los cuales se quedaron sobre el tintero del programa anterior. Ahora si, continuemos con el programa. Un programa exclusivamente del Batey de los Ayala, el Batey de Lámpago, en el Batey de los hermanos Ayala, edición 2021. Así que, que mas podemos decir, que hay que comproccionar a la gente, porque eso es lo que nos piden. Así que, simple y llenadamente, con ellos, comenzamos. ¡Ajá! Soy Raúl Ayala, director del ballet folclórico Hermanos Ayala y artesano de las Máscaras de Odiza. Y estoy viendo Cultura de Miterruño. Estoy gozando, gozando, gozando. ¡Somos Caelas, Caelas y Caelas, Caelas y Caelas, Cultura de Miterruño! ¡Somos Caelas y Caelas! ¡Somos Caelas y Caelas, Caelas y Caelas! ¡Somos Caelas y Caelas y Caelas! ¡Somos Caelas y Caelas! ¡Somos Caelas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y Raúl me comentó que era el grupo Ensenat. En realidad el nombre correcto es Mike Ensenat y su orquesta. Ese grupo en ese momento estaba tocando en la ciudad de Nueva York y lo que tocaban era salsa, guajiras y guaguancó. Así que imagino la clase de pari que se montó en esa primera actividad a finales de los 60. Seguimos con más del programa. ¡Gracias! 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 Muchos fueron los grupos que participaron en esos batalles desde finales de los 60 hasta el sol de hoy. Pero uno de los grupos que se nos quedó es mencionar, además de los que se mencionaron en el capítulo anterior, fue la Orquesta Costa Brava. Sí, la Orquesta Costa Brava también tocó en el batey de los Ayala. Así que también varios de los grupos que estuvieron tocando culturales en el batey, los fueron Paracumbe, Plena Libre, Algaré Plena, Los Parranderos de Loíza, Imbullé y muchos, muchos, muchos otros grupos más. Así que, seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, están abriendo ya las actividades. Por lo tanto, hay muchas actividades las cuales no van a salir este programa. Así que les recomiendo a todos ustedes que me sigan en todas mis redes sociales. En Facebook, el grupo, igual que el nombre del programa Cultura de Miterruño. Además, FJM Foto, Cultura, Eventos Vigente. En Instagram, FJM Foto. Y en Youtube, el canal es FJM Foto, diagonal video. Recuerden, que en Instagram, FJM Foto. Y en Facebook, en Cultura de Miterruño. Podrán ver adelantos e información de los próximos programas. ¡Gracias! 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 No queres despedirme de todos ustedes sin antes recordarles que Cultura de Minterruño, tu programa cultural virtual, se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche en el Facebook periódico Laurel y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube, el cual es FJM Foto Diagonal Video. Recuerden apoyar todas nuestras expresiones culturales, que la pasen bien, buenas noches y saguabona para todos.